Amigos, bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias, yo soy su amigo Pedro, y hoy martes 27 de septiembre, muy buenas noches. Espero que su martes haya sido excelente, que le estén pasando bastante bien, y agradezco que estén conmigo para ver el siguiente contenido. Espero que hayan cenado, si no han cenado, pues, sin Enrico, en compañía de los amigos, solos, con la familia, como ustedes quieran. Espero que hayan disfrutado este día. Ayúdanos suscribiéndote al canal, apóyanos en compartir el video, regalándonos ese poderosísimo like, y que este video llegue a todos los mexicanos, a todos los rincones del país, para que se pueda seguir pregonando la noticia, amigos, y esta oposición de popó, la poposición, no nos intenta engañar, y sobre todo, que no nos oculten información, o que no quieran mostrar una parte que no es cierta, como lo está intentando hacer el alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, que el día de hoy pone esto. Dice, desde ayer comenzaron una campaña para atacar e intimidar a mi familia. Inventaron que tiene un negocio ilícito de tacos, y que formo parte de él. Usan las instituciones para oficializar sus mentiras. Su desesperación no tiene límites. De esto habla y esto dice Mauricio Tave hoy, a las 4.46 de la tarde. Pero, ¿qué creen? Amigos, quedó grabado en video. No se los voy a poder reproducir, amigos, porque YouTube nos puede considerar el contenido bastante agresivo, y nos pueden tirar el video. Pero, desgraciadamente, este tipo de personas, esto es lo que lo que pasa dentro del pan. Si bien la figura que va a salir ahorita no es el alcalde, presuntamente es el padre del alcalde Mauricio Tave Echartea. Aquel alcalde que se le ocurrió salir en vivo tomando su vasito de alcohol y en estado inconveniente. Casi, casi como Colosio Junior, que salió hasta el asterisco en plena sesión. Ya es un video que tiene un par de meses, pero que estuvo viral por todos lados, porque, desgraciadamente, de nuestros impuestos salen sus sueldos. Pero miren, presunto padre de Mauricio Tave, amaga trabajador del gobierno de la Ciudad de México. Y vean de qué manera. Podemos ver acá al papá, al señor, y aquí podemos ver tremendo machetón, con esos que se cortan carne, con esos que cortas hasta huesos. Pareciera ser que no le gustó mucho esta suspensión de actividades. Y vean cómo se avienta contra los funcionarios públicos que están haciendo su chamba en el gobierno de la Ciudad de México. En esta mano, como pueden ver acá, ahí amigos, tiene tremendo machetito. Vean cómo agarra al señor, al joven que está solamente haciendo su trabajo, y se pone aún un poquito más fuerte, porque lo amaga bastante. Vean, se lo puso en el cuello, amigos, se lo puso en el cuello. Y nos van a decir que no es nada, que no es violento. Nos va a decir Mauricio Tave que esto es una campaña que se inició para intimidar a su familia. Obviamente las redes responden como debe ser. Y lo primero que dicen, disculpe, alcalde, la violencia como actuó su papá ante la dirigencia de un servidor público, es inconcebible. Tienen los procedimientos legales para demostrar lo que dice y no un pequeño cuchillo. ¿Y qué cuchillo? Efectivamente. Esto, amigos, y la gente le está diciendo, aclara esto, por favor. ¿Qué significa esto? Obviamente en el video está lleno de palabras altisonantes, mentadas de madre, que esto te lo voy a, ahora sí, guárdame este fierro casi casi. Pero esto, amigos, es lo que hace el padre del alcalde panista, Mauricio Tave, que hasta el momento no ha hecho ninguna declaración al respecto de esta situación. No lo ha negado. Porque si esta información fuera falsa, lo primero que haría el señor es decir, ¿saben qué? No es cierto, esa persona no es mi papá. Pero lo único que dice es inventaron que tiene un negocio ilícito. Ahora nos va a venir como Sandra Cuevas, que dice que es un perseguido político. Ahora Mauricio Tave se va a volver un perseguido político. Amigos, están los videos, están las imágenes donde se muestra como el papá amagó a esta, a este, a este funcionario. Y este, miren, esto fue en el diciembre del 21. Escándalo en Polanco, un hombre arremete contra Tave y lo acusa de ser el amante de su esposa. Presuntamente se trata de Manuel Gray, quien está casado con la exdiputada local y hoy funcionaria de la alcaldía, Alessandra Rojo de la Vega. Imagínense. Pero esto se dice, perdón por el tonto de mi de mi papá. Yo vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasaría si esto hubiera sido por parte de un alcalde o alguna alcaldesa de Morena? ¿Qué hubiera sido si esto hubiera sido algún familiar de Claudia Sheinbaum, de Adán Augusto, o incluso que hubiera sido, si hubiera sido un familiar del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y lo que nos molesta más, que en el estrado, que en el Senado, que en la Cámara de Diputados, estos panistas se la pasan gritando y berreando de que México está cayendo, cayéndose a pedazos y que hay una inseguridad como nunca se ha vivido, que los homicidios están disparados. Se está demostrando que dentro de la propia familia, el padre de este señor es el primero que amaga a una persona que ni siquiera pudo defenderse. El señor ya es de edad, se nota que ya es de edad. Pero ¿qué necesidad de salir con ese instrumento y amagar a la gente? Nos gustaría saber qué va a pasar más adelante. No nos interesa si le suspendieron actividades porque o no pagó algo o están, sus documentos no están en regla. O sea, realmente eso ya es problema de ese negocio. Lo que estamos peleando y se está diciendo es que este video me gustaría saber si lo van a pasar todos los medios de la oposición. ¿Acaso lo va a pasar Cacazerraqui? Azucena Uresti lo va a platicar. ¿Ciro Gómez Leiva va a decir algo al respecto? Esperemos que sí, porque si esto fuera al revés, ya estaría en todos los medios posibles, ya estaríamos inundados de esto. El primero Ibarra comenta, ante la suspensión de actividades de la taquería Doneraki, propiedad de la familia de Mauricio Tave, por irregularidades en su construcción, esto fue lo que sucede. El protagonista es el padre del alcalde. ¿Cómo podemos adjetivar este acto? Desde que Pigmeno Ibarra no pone como presunto padre, que es el padre, y que Mauricio Tave, no ha dicho lo contrario, es que se puede confirmar, amigos. Pues para empezar, Cacaz, por intento de homicidio y falta de autoridad. Estos panistas son pura corrupción e ambición al Dios dinero, hijo de tigre pintito, un criminal en potencia, tentativa, grandísimo, HDP. Pinta de pies a cabeza al pan. Ojalá este señor acabe tras la reja si el alcalde ponga su renuncia, eso es inaceptable. Queremos ver qué va a decir, queremos ver a los medios hablar de esto, porque no van a aparecer, no va a aparecer. Pero si es increíble cómo es este tipo de desfachatez y mañana se van a estar en el Senado o en la Cámara de Diputados hablando o en alguna entrevista o en algún programa, hablando de la inseguridad de México, cuando en su propia familia vean lo que pasa. Y sobre todo de un alcalde que según ha sido uno de los alcaldes sin tanto charco, tanto lodo. Pero sí, que diga que son mentiras y que se están desesperados y que por eso le cerraron el negocio. Ya te dije el problema, Mauricio, no es el que te hayan cerrado el negocio. Si hay alguna irregularidad en construcción, hay medios por los cuales se puede esclarecer, pero no hay razón alguna, no se puede, es inadmisible que tu padre, tu papá haya salido de esa manera y lanzarse contra un funcionario que solamente estaba haciendo su chamba, así de sencillo. Amigos, hasta aquí la información del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta el contenido de este canal y te gustan estos videos, por favor, suscríbete al canal, apóyanos regalándonos ese like y compartiendo el video para que llegue a muchísima más gente y llegue a todos los rincones del país. Todos los días estamos subiendo contenido nuevo, amigos, así que esténse muy pendientes de las notificaciones. Les reitero mi nombre, yo soy Pedro, para Pregoneros 4T Noticias y amigos, sigamos pregonando la noticia. Les agradezco de corazón que me hayas regalado estos minutos de tu tiempo. Los estamos viendo en una nueva transmisión. Que tengas una excelente noche. ¡Gracias! ¡Gracias!